tendremos un foro, un foro de profesionales donde posiblemente lo estamos viendo con la fecha y lugar y que aprovecho para disculpar a la senadora Margarita que el día de hoy nos iba a dar esta información sobre el foro del día 18 que tendremos en Durango con la visita de Monreal, del senador Monreal y de Nacho Mier, el diputado federal. Estos escenarios o estas actividades van a permitir que la mayoría de la población conozca a fondo qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se pretende hacer. Los legisladores federales de Morena, Ricardo Monreal e Ignacio Mier estarán en la ciudad de Durango en el foro que se realizará con el objetivo de informar acerca de la reforma del Poder Judicial en la capital. Por ello, iniciamos este domingo 11 con asambleas distritales en todo el estado. Ustedes saben, en Durango tenemos cuatro distritos federales. Iniciamos en Gómez Palacio este domingo. Este próximo domingo estaremos en Santiago Papasquiaro con el tema de las pensiones para mujeres mayores de 60 años y así sucesivamente la tercera asamblea la tendremos en Ciudad Lerdo, en el Distrito 3. Lo anterior fue dado a conocer por Lourdes García Garay, presidenta del Comité Estatal de Morena en Durango, quien dijo que la sede del evento está por definirse. 18 de julio todavía no tenemos lugar. Sí, todavía no tenemos lugar. También quisiera comentar que el día 27 ya está confirmado. Tenemos la visita de un especialista constitucionalista también, que estará, él ya está confirmado. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadortado.